Esta Biblia de hace 2.000 años revela el secreto de Jesús. La Iglesia la ocultó. La Biblia es el libro más vendido del mundo, aún en una contemporaneidad cada vez más secular y descreída. En este libro sagrado se encuentran las historias y bases filosóficas del cristianismo. En 76 libros o capítulos, divididos en dos testamentos, la Biblia cuenta la historia humana desde la creación del mundo. En sus páginas se encuentran las historias de personajes fundamentales de las creencias cristianas, Isaías, Moisés, Abraham, Jesucristo. Sin duda, las secciones más destacadas son los evangelios, los capítulos dedicados a narrar la vida de Jesús. Oficialmente hay cuatro evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sus versiones, aunque difieren en algunos detalles, se consideran el canon histórico religioso de la vida y palabra de Jesucristo. Pero, ¿y si te dijera que existen otras versiones, y que una de ellas afirma que la crucifixión no ocurrió, o que al menos no ocurrió contra Jesús? En este video te contaremos sobre el Evangelio de San Bernabé, una versión alternativa de los hechos oficiales del cristianismo, aceptada por el Islam y la leyenda del Códex Gigas, un manuscrito medieval conocido como la Biblia del Demonio. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hace 22 años, un grupo de ladrones de antigüedades fueron descubiertos cuando intentaban pasar como contrabando un grupo de reliquias. Entre ellas se encontró un libro antiguo, de hace 2.000 años, escrito a mano en dialecto siriaco y arameo, este último el idioma que hablaba Jesucristo. Tras investigar mejor el libro, encontraron que era una especie de Biblia, un evangelio nuevo y desconocido. Los evangelios que salen del canon cristiano se consideran apócrifos, que no tienen inspiración divina o que, incluso, son atribuidos falsamente a algún autor. Pese a ellos, estima que el libro vale unos 28 millones de dólares, y se atribuye su autoría a San Bernabé, uno de los primeros discípulos cristianos en Jerusalén. San Bernabé, el judío chipriota. Bernabé es uno de los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento de la Biblia, aparece en los Hechos de los Apóstoles y también en las Epístolas de San Pablo. Judío nacido en Chipre, Bernabé es considerado un apóstol, aunque de menor rango que los 12 principales. Se le atribuye la autoría de la carta a los hebreos, aunque es más una conjetura que un hecho históricamente comprobado. Bernabé fue un colaborador cercano de San Pablo, y a veces se le identifica como primo de Marco el Evangelista. Bernabé era integrante de la naciente comunidad cristiana en Jerusalén. Es él quien presenta a Pablo con los apóstoles, una vez que regresa de su conversión. Tuvo un papel muy importante en la prédica de la palabra de Cristo y la conversión de comunidades no judías en Antioquía, Jerusalén, Chipre y otras ciudades importantes. Era muy respetado por los apóstoles, quienes lo consideraban un buen hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, según el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Según la tradición apócrifa y no confirmada, Bernabé fue mártir, asesinado por un grupo de judíos en Siria, quienes lo enfrentaron mientras predicaba el Evangelio, lo torturaron y lo lapidaron. El Evangelio de Bernabé de hace 2.000 años revela que Jesús no fue crucificado. El libro, atribuido a San Bernabé, es un evangelio apócrifo, es decir, que sale del canon oficial católico y presenta una versión alternativa de los hechos relacionados con Jesucristo. En este caso, la diferencia es particularmente amplia, pues el documento hallado afirma que Cristo no fue crucificado, lo cual contraviene toda la base de la religión católica. De acuerdo con la historia de este libro, Judas Iscariote fue crucificado en lugar de Jesucristo. De hecho, el texto ni siquiera considera a Cristo como el Hijo de Dios, y por ende, como parte de la Santísima Trinidad. De acuerdo con este evangelio, Jesús no fue más que un profeta que predicó la palabra de Dios. Curiosamente, el libro también acusa al apóstol Pablo de ser un impostor. Esto destaca considerando el cercano e importante papel que tuvo Bernabé en la vida de San Pablo. Para algunos, esta afirmación podría significar que el evangelio de San Pablo, y por extensión, los otros tres evangelios canónicos, fueron falsos o, al menos, incluían mentiras. ¿Es este texto una acusación de que el apóstol Pablo forzó a San Bernabé a escribir una historia diferente a la real? Es imposible de saber en la actualidad, pero sin duda es interesante ver estas acusaciones atribuidas a un cercano colaborador del apóstol. Además del cambio en la historia de la crucifixión, el evangelio de Bernabé incluye una detallada descripción de la vida de Cristo, desde la anunciación hecha por el alcángel Gabriel a la Virgen María antes del nacimiento del Mesías. El texto sigue la vida, obra y palabra de Cristo, con especial énfasis en su prédica y la pasión. Termina con el mensaje de Jesucristo, pidiendo que su palabra se extienda alrededor del mundo. El evangelio de Bernabé es tan extenso como los cuatro evangelios canónicos combinados. Tiene 222 capítulos y alrededor de 75.000 palabras. Combina elementos de las historias tradicionalmente aceptadas en el canon católico, como la anunciación, la adoración de los magos, la masacre de los inocentes ordenada por el rey Herodes, la circuncisión de Jesús y el episodio de Cristo en el templo. Luego salta a la vida de Jesús cuando ya tenía 30 años, la visita al monte de los olivos y la revelación del arcángel Gabriel. El texto confirma el nombramiento de 12 apóstoles e incluye enseñanzas atribuidas a Jesús, que abarcan la vida de Abraham y el origen de la circuncisión. El texto también comprende una serie de parábolas, la proclamación de Jesús como Mesías, la confrontación con los fariseos por una mujer acusada de adulterio, la advertencia del arcángel Gabriel a la Virgen María sobre la inminente crucifixión de Cristo, el rol de Poncio Pilatos, la última cena, casi todos los hitos importantes del relato tradicional del cristianismo. De hecho, hasta se incluye la traición de Judas Iscariote a Jesús por 30 piezas de plata. La gran diferencia radica en que, según Bernabé, Dios ordena a los arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel salvar a Jesús, sacándolo por la ventana de la vivienda donde se encontraban todos y elevándose al cielo. Mientras tanto, el rostro y la voz de Judas cambian para aparecerse a los de Jesús. Judas regresa a casa y se sorprende al ver que lo reciben como si fuera Cristo. Es arrestado, se ordena su crucifixión y sus restos se llevan a la tumba de José de Arimatea. Jesús pide volver a ver a su madre y discípulos para contarles lo ocurrido, y en ese encuentro encomienda a Bernabé la escritura de los hechos. El evangelio culmina con los apóstoles dispersándose después de ver a Cristo, y este texto tiene, además, otra gran diferencia con los evangelios canónicos. En nueve ocasiones menciona a Mahoma como el Mesías que seguirá a Cristo. Es esta una razón para que el mundo musulmán reconozca la validez de este texto. ¿Por qué el Islam se acepta el evangelio de Bernabé? Y los cristianos no. Aunque es una religión diferente, el Islam acepta la existencia de Jesús como Mesías de los judíos, pero no de la humanidad entera. De hecho, las creencias islámicas se oponen a los relatos de los evangelios canónicos, especialmente la parte en que Jesús murió en la cruz para expiar todos los pecados humanos. Por eso nos sorprende saber que el mundo musulmán sí reconoce el evangelio de Bernabé. Los cuatro evangelios canónicos disputan y adviertamente contradicen el relato religioso del Islam y Mahoma, mientras que el evangelio de Bernabé reconoce la existencia de Jesús, pero se ajusta mucho más a su visión religiosa y al relato histórico oficial. El debate sobre la autenticidad Sin embargo, es probable que sólo el mundo islámico tenga esta postura. Lo cierto es que, aunque suena interesante, todo parece indicar que el evangelio de Bernabé no se sostiene históricamente ni con evidencia científica. Por años se ha debatido la autenticidad del texto, incluso el Vaticano expresó interés en revisar esta versión de los eventos bíblicos. Sin embargo, el gobierno de Turquía, que actualmente posee el documento, ha rechazado las peticiones de revisión sin siquiera explicar los motivos. Los expertos que sí han tenido acceso al documento coinciden en decir que no es una estafa, no sólo por estar escrito en siriaco, una lengua ya muerta y muy difícil de falsificar, también por la forma tradicional en la que está armado el libro. Todas las páginas están hechas de material animal y tienen un trazo manuscrito muy difícil de replicar. Pese a las opiniones de aquellos que han tenido acceso al libro, el consenso académico general es que este evangelio es un fraude. Para empezar, muchos estiman que fue creado en la Edad Media, entre los siglos XV y XVI, en lugar del siglo I, cuando vivió Bernabé. No hay ningún rastro histórico que demuestre su existencia previa a estos siglos. Además, este texto no es citado en ningún trabajo de ningún historiador, eclesiástico o cronista antiguo, ni en textos cristianos ni seculares. No hay evidencia de su existencia. De hecho, ni siquiera entre los primeros escritores islámicos se encuentran citas a este evangelio o alguna referencia de su existencia. Incluso si se quisiera creer que la iglesia católica suprimió este evangelio, sería bastante difícil de probar. El evangelio de Bernabé no es el único evangelio apócrifo que ha circulado. Muchas otras versiones se publicaron en los inicios de la era después de Cristo, y sí han sido referencias de alguna forma en otros trabajos. Este silencio sobre el evangelio de Bernabé parece confirmar su inexistencia en la antigüedad. ¿Qué es la leyenda del Códex Gigas? Y el evangelio de Bernabé no es el único texto apócrifo que ha llamado la atención en la historia. El Códex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un documento misterioso, interesante y con su propia historia. El Códex Gigas es el manuscrito medieval más grande del mundo. Literalmente, mide 91 centímetros y medio de alto, 50 de ancho y casi 23 de profundidad. Pesa casi 75 kilogramos. En este enorme documento se incluyen diversos textos, una Biblia entera escrita en latín, el texto Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, otras obras de autores antiguos, además de capítulos que incluyen fórmulas mágicas, rituales e incluso un calendario. Se supone que el Códex Gigas contenía todo el conocimiento del mundo en un solo libro. A simple vista parece sencillo, un compendio de obras importantes. Sin embargo, este documento es un gran misterio. Para empezar, los expertos no tienen idea de cómo se compuso este libro. Por otro lado, está escrito de una forma muy consistente, se ve igual y la calidad del contenido es similar. Es decir, la conclusión oficial es que fue producto de un solo escribano. De hecho, su calidad y continuidad indican que fue un documento realizado en poco tiempo. El problema es, precisamente, que según esos mismos especialistas, la idea de un manuscrito consistente, de calidad y rápido en su realización era imposible de lograr. Para los expertos, hacer el Códex Gigas debió tomar unos 5 años de escritura constante para ser completado. Pero en realidad, este proceso debió requerir al menos 25 años de trabajo, considerando las formas de la era medieval, limitaciones y costumbres del oficio. Pero el manuscrito no muestra ninguna señal de envejecimiento, cambio o estilo del escribano. El proceso de su creación es simplemente un misterio. El Códex Gigas data de los inicios del siglo XIII y se cree que fue realizado en el monasterio benedictino de Ponlasice, en Bohemia. Fue parte de la Biblioteca Imperial de Rodolfo II en Praga, y que en 1648, durante la Guerra de los Treinta Años, toda la colección fue tomada por el ejército sueco. En la actualidad, este importante documento reposa en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, la capital de ese país. Los pecados y el pacto del monje Los misterios del Códex traspasan sus contenidos y llegan también a su historia. En el siglo XIII, en Bohemia, existió un monje llamado Hermann, quien cometió un hecho imperdonable, una total abominación para la época, rompió sus votos religiosos. Como indicaba la tradición, una falta de este tipo era imperdonable, así que fue sentenciado a muerte, y qué terrible muerte, el monje fue condenado a morir dentro de las paredes del palacio. Literalmente dentro de las paredes, esta forma de ejecución se llamaba emparedamiento, y consistía en construir cuatro paredes alrededor del culpable, aún vivo, quien permanecía encerrado entre los muros hasta alcanzar una lenta y agonizante muerte por inanición. Pero justo antes de poner el último ladrillo de su condena, el monje Hermann pidió piedad y misericordia. El abad le ofreció entonces un trato, el monje tendría que escribir un libro con todo el conocimiento del mundo, y debía terminarlo en una sola noche. Aunque era una tarea imposible, Hermann no tenía opción, era la única oportunidad para escapar de tan penosa condena. Esa noche ofreció su alma a cambio de terminar la tarea, y en la mañana presentó al abad la obra terminada. Salvó su vida. De acuerdo con algunos, puede haber una confirmación a esta leyenda en la firma de la obra, la cual se lee Hermanus Inclusus. Hermanus se traduce en Hermann, el nombre del monje. Inclusus en latín significa castigo o aislamiento voluntario, de forma que la firma puede confirmar la versión del castigo, o plantear una alternativa, el monje voluntario y dedicado a su labor de manera voluntaria. En la Edad Media era frecuente creer que escribir y reproducir textos sagrados era una forma de pagar por los pecados cometidos. Además, en medio de los contenidos se pueden hallar algunas confesiones. Un poco antes de la descripción del cielo, en el Códex Gigas, se pueden encontrar cinco páginas enteras escritas en mayúsculas, en las cuales se ruega por perdón, y se describen a detalle los pecados cometidos. El Códex Gigas, además, es el único documento medieval que tiene una página entera con un retrato del demonio, el cual es representado en un paisaje vacío y atrapado entre dos torres. El diablo es representado con cuernos rojos y dos lenguas, y no viste nada más que un trozo de tela de armiño. Curiosamente, sólo la realeza vestía armiño en la época medieval, así que este detalle define al demonio como príncipe de las tinieblas. Por este detalle es que el Códex Gigas se ganó su nombre como biblia demoníaca. Y para sumar a la leyenda, los expertos en arte han mostrado que todas las ilustraciones del Códex Gigas, incluyendo la del demonio, fueron realizadas por un mismo artista con un mismo estilo, a pesar de que en esa época los escribanos trabajaban con varios artistas. Además, el estilo y talento de este artista son particulares, irreconocibles, y sin embargo, no se han encontrado otras obras con su estilo en la historia. Las 10 páginas faltantes del Códex Llegamos entonces a otra leyenda alrededor del Códex Gigas, quizá más curiosa, la maldición de la Biblia del Diablo. En 1477, el monasterio benedictino donde se creó el Códex enfrentaba problemas económicos. Los monjes no tuvieron otra opción más que vender el enorme manuscrito. Lo compró otro monasterio benedictino en Brevnov, lo cual, irónica e inesperadamente, salvó al Códex. Pues poco después, la revolución usita destrozó el monasterio de Bohemia, y seguramente habría acabado con esta enorme obra. El monasterio de Brevnov mantuvo el Códex hasta el año 1593, cuando lo prestaron al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. El Códex nunca regresó, pues el emperador quedó fascinado con el histórico manuscrito. Con el tiempo, la fascinación se convirtió en obsesión, y la obsesión en una paranoia que afectó su capacidad de reinar apropiadamente. En unos años, la familia imperial decidió quitarle el poder, y seis años después de la muerte del emperador, explotó la Guerra de los Treinta Años. Como contamos, en el marco de este conflicto, el manuscrito quedó en poder de Suecia, y allí permanece hasta nuestros días. Pero esta guerra no sería la última dificultad en la historia del enorme manuscrito. En 1697, un gran incendio afectó el castillo de Estocolmo. Aunque el bibliotecario real ordenó salvar todos los textos posibles, la inminencia del fuego hizo que los sirvientes lanzaran algunos de los libros por las ventanas. Entre ellos estuvo el Códex Gigas, y sí, sobrevivió al incendio, pero durante su breve vuelo perdió 10 páginas, que se desprendieron de su empastado. Estos papeles siguen desaparecidos hasta la actualidad. Tres días después del incendio, se hizo un juicio para determinar la causa del incendio y señalar a los responsables. El encargado principal de prevenir incendios y sus dos oficiales estaban fuera de sus puestos cuando ocurrió el fuego, así que fueron condenados a muerte. Sin embargo, y aún hasta nuestros días, no se ha podido determinar con certeza la causa del siniestro. ¿Y cómo se perdieron las hojas? Aunque la versión oficial es que se desprendieron en el aire, algunos especialistas afirman que debieron ser arrancadas con intención, pues el empastado era suficientemente fuerte para soportar una caída. Eso explicaría además que las páginas no fueron halladas cerca, ni en los predios cercanos. Se cree que en las páginas desaparecidas estaban las reglas del monasterio benedictino de Bohemia, aunque algunos creen que las reglas solas no podían llenar 10 páginas de las enormes proporciones del Códex Gigas. Aunque el estudio de la historia ha avanzado considerablemente en la actualidad, hay ciertos misterios que siguen y seguirán siendo imposibles de descifrar. ¿La versión de San Bernabé es cierta o fue un fraude? ¿Las páginas del Códex Gigas responden algunas de estas grandes dudas? Quizá nunca sepamos las respuestas a estos misterios, pero no podemos negar que leyendas y mitos así nos ofrecen la oportunidad de seguir creyendo, dudando, aprendiendo y sobre todo de ser maravillados por los enigmas que posiblemente la humanidad nunca será capaz de resolver. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la Biblia de hace 2000 años, que revela el secreto de Jesús y que la iglesia ocultó. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.